Con Román Glosinski 6 y 18 minutos de la mañana, comencemos nuestro recorrido por los titulares con Confirmado, este domingo fue leída en todas las iglesias del país la exhortación pastoral en la que los obispos venezolanos llaman a participar masivamente este 28 de julio porque dicen, con el voto es la única manera de superar las sombras de los profetas del desaliento Esta es una cita textual En Mundo UR leemos que el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática Edmundo González Urrutia aseguró que de resultar electo el 28 de julio iniciará la reconstrucción y la reconciliación de Venezuela La información nos la amplía Ruth Lara Castillo Manifestó que su avance es indetenible y con un nuevo gobierno comienza el trabajo para lograr una Venezuela próspera y productiva Edmundo González Urrutia, candidato presidencial Son muchas las propuestas que tenemos en un proyecto de reconstrucción nacional, de reinstitucionalización del país Detalles estarán contenidos en el programa que daremos a conocer en su oportunidad Pero son todas programas muy bien estudiados, muy bien analizados y que apuntan a la recuperación total de la economía del país La mano está tendida para todos, porque este va a ser un gobierno inclusivo y para todos los venezolanos Incluso para los que no piensen como lo son Señaló que todos los diálogos son bienvenidos siempre y cuando apunten a las mejoras del país Para nosotros nos interesa saber los contenidos, pero lo importante es que esos diálogos se traduzcan en políticas para la recuperación de Venezuela Invitó a todos los venezolanos a mantenerse en los centros de votación el próximo 28 de julio hasta que se den los resultados Como les decía, Edmundo González Urrutia encabezó junto a María Corina Machado un acto en la Plaza del Rectorado en la Universidad Central de Venezuela Lo tiene el Nacional La actividad contó con la participación de activistas juveniles de distintas organizaciones políticas El acto, que tuvo breve duración, sirvió para que el aspirante a la Presidencia de la República y la Coordinadora de Vente Venezuela Destacaran la importancia de un cambio en el país a través del voto También reconocieron la lucha de la juventud venezolana Por ese motivo Machado afirmó Venimos aquí a hablar de futuro, del futuro de cada uno de ustedes en una Venezuela libre Ustedes son una generación única y excepcional Hasta ahí la cita textual En Mundo UR también encontramos que el candidato presidencial, en este caso por el partido Arepa Digital, Daniel Ceballos Afirma que de ganar la elección promoverá la participación ciudadana en la resolución de los conflictos Yo me comprometo a que ustedes van a recuperar su toma de decisiones Y que le vamos a quitar el poder al Estado corrupto, al mal gobierno, para dárselo a la gente El candidato presidencial por partidos centrados en la gente, Enrique Márquez Descartó que se produzcan niveles elevados de abstención este 28 de julio Lo tiene Mundo UR también El voto por encima de todo, la herramienta que tengo, dice el pueblo, es el voto Y si a alguien se le ocurriera intentar transitar o estimular camino de abstención El pueblo le va a salir de frente y le va a decir, no más, yo voto El candidato presidencial por el partido Confederación Democrática Nacional, Benjamín Raúseo Afirmó que votar es la única manera que tienen los venezolanos de decidir y solucionar los problemas Es una gran oportunidad de dirimir nuestras diferencias entre venezolanos Sin injerencia de ningún país extranjero Los países son para hacer negocios, no para que se metan en los quehaceres nosotros Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos El también candidato presidencial por Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez Espera que en la elección del 28 de julio haya participación masiva Lo dijo durante una entrevista en Venevision El Estado volvió a enamorarse del votar como mecanismo de cambio Si va a haber una masiva participación muy superior a la de las elecciones regionales A las elecciones parlamentarias e incluso a las propias elecciones presidenciales de años atrás Por cierto que Martínez aparece en la tarjeta de Acción Democrática y de COPEI El dirigente opositor Carlos Rosperi se declaró independiente E informó que dará su apoyo a la candidatura presidencial de Nicolás Maduro Es por eso que he tomado la firme decisión de manera categórica De dar mi respaldo al presidente Nicolás Maduro Para la reelección de la presidencia de la república Para que el presidente de la república pueda seguir garantizándole la paz y la tranquilidad Por cierto que el candidato a la reelección pero en su condición de presidente Nicolás Maduro Repudió el atentado que sufrió el exmandatario de los Estados Unidos y candidato a la reelección A través de la red social X el candidato presidencial escribió Me refiero a Edmundo González Urrutia en este caso Rechazamos el atentado al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump La violencia política debe dejarse atrás en el mundo entero En Venezuela hemos sufrido su impacto durante años y anhelamos un futuro de respeto y paz para toda la región Vaya nuestra solidaridad al pueblo de los Estados Unidos Repito es una cita textual para Edmundo González Urrutia a través de X Y en Mundo OR leemos que el fiscal general de Venezuela Tare William Saab dijo este domingo Que las autoridades de Chile han realizado una pésima investigación sobre el caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Quien fue hallado muerto en Santiago 10 días después de haber sido secuestrado Y cuyo principal sospechoso fue arrestado el viernes en Costa Rica A través de X Saab reiteró que el gobierno chileno ha brindado constantes ofensivas y manipuladoras declaraciones Sobre este caso desde finales de febrero cuando se conoció el secuestro de Ojeda Lo que evidencia según dijo el uso delictivo de este crimen para malponer a Venezuela Y citan de nuevo en Mundo OR Al mismo tiempo tener las autoridades chilenas una falsa coartada para eludir su exclusiva responsabilidad En ese vil crimen cuya investigación ha sido de una pésima calidad procesal Hasta allí la cita textual Cambiamos de tema, vayamos con lo económico Aunque digo lo político lo estaremos revisando en detalle hoy a partir de las 7 de la mañana Cuando tengamos nosotros la visita de Guillermo Tel Aveledo Politólogo, doctor en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela Y decano de estudios jurídicos y políticos de la Universidad Metropolitana Eso a partir de las 7 de la mañana En economía, como les decía En contrapunto leemos que el economista y magíster en políticas públicas, José Manuel Puente Considera que la eliminación del pago de 2% correspondiente al IGTF en Bolívares Anunciada este 12 de julio por el Ejecutivo Nacional Responde al momento electoral que vive Venezuela En mi opinión, es una medida impulsada por el tema electoral Creo que el gobierno se siente muy insegur por el resultado del 28 de julio Entonces está tomando múltiples decisiones en materia económica Para moldear en positivo la opinión de los ciudadanos votantes Es una cita textual para Puente Aunque el pago de 2% del impuesto a las grandes transacciones financieras Aplica únicamente a los contribuyentes especiales Que efectúen operaciones en Bolívares El profesor titular del Centro de Políticas Públicas del IES Aclaró que no hay impuesto que no recaiga en la población Al final, cuando tú pechas a las empresas Ellos trasladan a sus precios finales ese impuesto Cita de nuevo Por lo tanto, con esta reducción Son las empresas y son los ciudadanos Quienes finalmente tendrán que pagar Menos por un bien o servicio Que antes estaba pechado por el IGTF Sobre eso hay más Pero déjenme anticiparles Que en minutos a eso de las 6.40 de la mañana Estaremos conversando con la segunda vicepresidenta de Fede Cámaras Tiziana Polesel sobre esta decisión Además en materia impositiva En Mundo UR, por ejemplo, leemos que Conce Comercio Estima que la rebaja del impuesto a las grandes transacciones financieras En Bolívares Mejorará la rentabilidad de las empresas Ginette González tiene la información Diversas interpretaciones han surgido Luego del anuncio oficial de eliminación del impuesto A las grandes transacciones financieras en Bolívares Gustavo Valesillo, presidente de Conce Comercio Aclaró que el decreto que establece el tributo sigue vigente Solo fue modificado a tasa cero Sin embargo, el vocero del sector comercio y servicios Estima que este ajuste permitirá una mejora en la rentabilidad De las empresas del sector Pues el 60% de la utilidad la deben destinar Al pago de impuestos El IGTF en dólares sigue vigente Y su alícuota es de 3% Pecha, por ejemplo, a retiros en divisas Dentro del sistema financiero Representantes de Fede Cámaras en Trujillo Consideran que los impuestos municipales Contribuyen al crecimiento de la economía informal En este caso la información la tiene Alexander González En la opinión del presidente del gremio empresarial trujillano Nelson Monreal La legislación fiscal vigente no ha sido aplicada para favorecer al sector productivo Considera que los mandatarios locales de la región Perjudican la economía formal al aplicar un modelo tributario impositivo El vocero económico añadió que persisten los casos de doble tributación en el pago de algunos servicios públicos Como el del aseo urbano El cual en la entidad debe ser cancelado a la gobernación y a las alcaldías Afirmó que este tipo de compromisos fiscales son bastante costosos Desde el estado Trujillo Alexander González Unión Radio Particularmente insisto sobre el IGTF Estaremos conversando en minutos con la segunda vicepresidenta de Fede Cámaras Tiziana Poles Hagamos un alto en la lectura de estos titulares Volveremos sobre ellos Hay más en materia económica Pero antes quiero hablarles de Fospuca En Fospuca saben que calles limpias son sinónimo de progreso Tiene más de cuatro décadas trabajando los 365 días del año Las 24 horas con amor y compromiso por Venezuela A veces en las calles, a veces en las aceras Siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo Fospuca es pasión por la limpieza, pasión por Venezuela Les quiero hablar de la historia del abuelo Juan Con su tradicional merengada de Cerelac Pero luego está el nieto que prefiere agregarle fresas o lechosa Y luego en medio el hijo feliz con las panquecas hechas con Cerelac Así como esta ha sido la historia de tantas familias venezolanas Con gustos distintos, sí, pero siempre con eso en común Cerelac, la bebida tradicional con su sabor único Enriquecida con 12 vitaminas y 5 minerales Es tradición con sabor a Cerelac Conoce más en arroba Cerelac VZLA Viajes de Nestle Y si estás cansado de afeitadoras piratas Que no corchan nada Y sé que a muchos les pasa cada mañana El problema puede terminar hoy Prueben la Gillette Presto Barba Ultra Grip 2 Es la afeitadora de dos hojas más vendida en el planeta Que te da una afeitada suavecita y al ras La Gillette original volvió Encuéntrala en tu tienda más cercana El equivalente a solo un dólar La auténtica calidad Gillette está de vuelta Y di adiós a las afeitadoras falsas Mire, hablemos también de café amanecer Llega este amanecer Intenso como la noche Dulce como la mañana Café amanecer tiene dos presentaciones en lata Intensa velada de tueste oscuro Dulce oro de tueste medio Colecciona las rinde en tributo Una al país otra La caficultura es café amanecer Hecho con calidad, con tradición y con pasión Arroba café amanecer guión bajo Y cierro hablándoles de EK Empire Keyway La ensambladora de motos más grande de Venezuela Y la segunda de Latinoamérica Desde hace más de 20 años Ofrece al mercado nacional calidad Confianza, durabilidad, garantía Ahora también apoya los deportes más seguidos en el país Como patrocinante oficial de la Liga Futve La Superliga de Baloncesto Y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional EK Empire Keyway La moto que mueve a los fanáticos del deporte venezolano Es la moto que mueve a Venezuela Síguelos en Instagram Arroba Empire Keyway Y arroba EK.parts 6.30 minutos de la mañana Vamos a escuchar esto El de Hawái Jack Johnson Surfista Primero, luego cantante Y lo hace muy bien Si yo tuviera ojos Suenan éxitos Conciencia 2024 Elecciones presidenciales 38 fotos conformarán el tarjetón Que se utilizará en las elecciones presidenciales Del 28 de julio del 2024 Son 10 imágenes que corresponden a los candidatos que son respaldados por 38 organizaciones políticas Detallemos el tarjetón que ha diseñado el Consejo Nacional Electoral para estos comicios La foto del presidente Nicolás Maduro aparece 13 veces en la boleta electoral Con igual número de organizaciones políticas que lo apoyan 10 veces sale su imagen en la primera franja superior de extremo a extremo El jefe de estado cuenta con el respaldo de las tarjetas del PSUF Luis Eduardo Martínez Tiene 6 casillas en la boleta con su rostro El abanderado del partido Acción Democrática Que lidera Bernabé Gutiérrez Está respaldado además por la derecha democrática popular Unión Nacional Electoral Movimiento Republicano Bandera Roja y COPEI Antonio E. Carri cuenta con 6 tarjetas en la boleta electoral Es el candidato del partido Lápiz Apoyado también por el partido Ecológico de Venezuela Min Unidad Movimiento Ciudadano Cambiemos Avanzada Progresista y Fuerza Vecinal El diputado José Brito tiene 4 tarjetas que lo respaldan La del partido Primero Justicia que preside La de Primero Venezuela La de Venezuela Unidad Y la de Unidad Visión Venezuela La foto del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática Edmundo González Urrutia Sale 3 veces en la boleta electoral 2 en la segunda línea y 1 en la tercera franja González está apoyado por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática Por la del Movimiento Progresista de Venezuela Y la del partido Un Nuevo Tiempo Daniel Ceballos cuenta con dos apariciones en la boleta electoral Es el candidato del partido Arepa El rostro del exalcalde de San Cristóbal Sale además en el tarjetón del partido Voluntad Popular Que lidera José Gregorio Noriega El candidato Benjamín Rauceo está respaldado por la tarjeta De la Confederación Nacional Democrática Conde Enrique Márquez es el candidato del Movimiento Centrados con la Gente Javier Bertucci aparece en la franja inferior de la boleta Con la tarjeta del partido El Cambio Claudio Fermín es el abanderado del partido Soluciones para Venezuela Y su tarjeta está ubicada en la parte de abajo del tarjetón Recuerde que el voto es automatizado Este será el tarjetón que aparecerá en las máquinas de votación En todos los centros electorales Harley Monsequilemán, Unión Radio Conciencia 2024 Elecciones Presidenciales Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila Sonidos en primera fila Sonidos en segunda fila Sonidos en primera fila Sonidos en primera fila Sonidos en primera fila Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? ¿Qué? 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 Tiziana? Tiziana, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Gracias a ustedes. Un gusto, feliz día. Tiziana Policel es la segunda vicepresidenta de Fede Cámara. Reacción a esa decisión del Ejecutivo sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras. Repito, en Bolívares 6, 47 minutos de la mañana. Hay más. Por ejemplo, Mundo Boa retiene Nicolás Maduro anunció la creación de un fondo especial de financiamiento para el sector campesino y comunal. En este caso, la información la tiene Manuel Alvarado. Durante el Encuentro Nacional de Campesinos, desarrollado en el Estado portuguesa, el primer mandatario nacional anunció la creación de un Fondo Especial de Financiamiento de la Economía Campesina, Comunera y Conuquera, destinado al desarrollo de los tres sectores. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sábado 2.30 pm. El jefe de Estado también anunció la creación inmediata de los comités locales de abastecimiento de combustible y fertilizantes. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sábado 3 pm. Ahí está el ministro presidente de PDVSA, Ingeniero Tellesea. De inmediato, usted le corta las manos a los intermediarios. El también candidato a la reelección, además realizó actividades de campaña con movilizaciones de calle en los municipios Araure, Páez y Guanare, con miras a los comicios presidenciales del próximo domingo 28. 6.48 minutos en la mañana, en tal cual leemos que la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela indicó que 60% de las proteínas de origen animal que se consumen en el país provienen de rubros avícolas. A medida que aumenta la capacidad productiva del sector. Por medio de nota de prensa, enfatizaron que la avicultura se ha convertido en un área cada vez más importante en la dinámica económica del país, destacando que la producción no solo autoabastece el mercado de consumo interno, sino que viene en aumento. De acuerdo con el presidente de la institución, Francisco Talia Pietra, en los primeros cinco meses de 2024, la producción promedio mensual de carne de pollo incrementó 6,51% con respecto al mismo periodo 2023. Y para el cierre del segundo semestre de este año, se proyectó un crecimiento de 8%. En Mundo OR, leemos que el gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, confirma la recuperación de la actividad inmobiliaria en la isla de Margarita. La directiva de la Cámara Inmobiliaria de la entidad reportó la recuperación del mercado en lo que va de año en alrededor de 30%, en comparación con el mismo periodo 2023. Estaba paralizada hace dos años y la gente se estaba yendo y ya no lo está haciendo y esperamos que eso sirva para que se reactive nuevamente. Nos anima a que la gente pueda trabajar en su región. Confirmó el incremento del turismo nacional durante el primer semestre de este año en 15%, en comparación con el año pasado. Y el sector automotriz de Venezuela estima aumentar también el ensamblaje de vehículos para el cierre de este año 2024. Ramón Vélez tiene los detalles. Representantes de este ramo sostienen que la demanda ha aumentado ya que los planes de financiamiento en largo plazo para la compra de un vehículo nuevo les ha permitido la captación de nuevos clientes. Sergio González, representante del sector automotriz en Venezuela, 10 de la mañana. Estamos comercializando entre 700 y 800 unidades mensuales. Venimos entregando los de enero, los de febrero, que eran 200 y pico, 400 y pico. Entonces, y para el mes de agosto es donde viene el crecimiento fuerte de entrega. Asimismo, el representante del sector automotriz se le consultó si han tenido inconvenientes para la venta de nuevas unidades, a lo que respondió que no, ya que en el caso de los vehículos es muy distinto el protocolo a lo que se ha implementado con la venta de motocicletas. Y en Petroguía leemos que el precio promedio del crudo Mereí, que es la referencia del petróleo venezolano en mercado financiero, se cotizó durante el mes de junio en 69,23, 69 dólares con 23 centavos por barril, casi 12 dólares por encima de lo registrado en el mismo mes de 2023. Este mismo precio, sin embargo, indica una caída continua desde abril de 7,5 por ciento o en números absolutos mayor a los 5 dólares. La variación del precio del Mereí sigue la tendencia de los crudos de referencia internacional, pero adicionalmente inciden factores como característica de ser una mezcla de mayor densidad y los descuentos que debe otorgar petróleos de Venezuela en la venta por la prima de riesgo ocasionada por las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Hace dos años, la brecha entre el Mereí y la cesta de la OPEP era superior a 25 dólares y esa diferencia se recortó a 14 para el cierre del primer semestre 2023. Analítica, ya cambiando de tema, nos tiene que la crecida de ríos Guarapiche, Colorado y Cocoyar del municipio Acosta, norte del estado Monagas, afectó a más de 10 sectores a causa de fuertes precipitaciones. La situación dejó a 20 familias en sus viviendas debido a que la corriente causó graves daños en la infraestructura. Las precipitaciones ya han afectado 5 de los 13 municipios de la entidad como Acosta, Caripe, Sedeño, Ezequiel Zamora y Maturín. Funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres continúan en alerta debido a que los principales ríos de la región continúan aumentando sus niveles. Y en Mundo UR, leemos que cuerpos de rescate de Falcón, en este caso, se mantienen en alerta ante el pronóstico de las lluvias. Douglas Durán nos amplía la información. El director de Protección Civil del estado Falcón, Lloé Cabos, afirmó que las lluvias se intensificarán durante las próximas semanas a por el paso de las ondas atropicales. Lloé Cabos, el director de Protección Civil de Falcón. Para finales de agosto, ya estamos en el mes de julio, esperamos mayor intensidad con el tema de las lluvias para todo el estado Falcón. Así es que, mantenernos alerta, seguir monitoreando a través del sistema de alerta temprano, las 24 horas, los 365 días del año, los hombres y mujeres de naranja, permanecemos pendientes ante cualquier situación que se pudiera presentar en todo el estado. Asimismo, señaló que han realizado trabajos de embaulamiento de ríos y quebradas para evitar inundaciones. Roger Lampe, presidente de la Comisión de Vialidad del Colegio de Ingenieros de Falcón, alertó que al menos 17 puentes necesitan mantenimiento urgente en la entidad y que los sectores del Paso Nuevo, la Huacharaca y la Aragüita, son los que más vulnerables se encuentran. Al respecto, Lampe indicó que para rehabilitar las carreteras troncales 3 y 4, además de las vías locales en la entidad, se estima una inversión de 3.500 millones de dólares. Esto lo leó de Crónica 1. Asimismo, el ingeniero enfatizó que el deterioro, huecos, piel de cocodrilo, hundimientos, ondulaciones por problemas de drenaje y alcantarillado, cunetas de concreto sedimentadas y puentes en malas condiciones, son algunas de las características del sistema vial de Falcón. Y hay una más. Con esto cierro, la actriz venezolana Magali Urbina, conocida por haber trabajado en novelas como Las Amazonas, Querida Mamá y Julia, entre otras, falleció este sábado 13 de julio a sus 64 años de edad en Caracas. Lo tiene Mundo UR. Como vamos a tratar en detalle lo ocurrido en los Estados Unidos con este intento de asesinato de Donald Trump y lo haremos con un periodista y con un analista, ambos periodistas, uno de ellos más analista que el otro. Y lo haremos en detalle en la próxima parte. Luego de la publicidad que viene a continuación, vamos a entrar de lleno en los titulares deportivos y revisar, bueno, eso, Copa América Euro Wimbledon también de este fin de semana. Antes hablemos de Mari, porque Mari es sinónimo de alimentación saludable y sabor en Venezuela. Ahora la pregunto, ¿qué Mari eres hoy? Si eres quien se decide por deliciosas opciones de granos, entonces tienes para escoger entre caraotas, garbanzos, arvejas, lentejas y hasta sus deliciosas cotufas. Esas que explotan toditas. Cualquiera de ellas te aporta vitaminas, proteínas y fibra. Descubre lo más delicioso y nutritivo con los granos Mari, importantes en la alimentación de todos los venezolanos. Encuéntralos ya en tu punto de venta preferido. Mari tiene más para dar. Hablemos también de Bancaribe. Para manejar nuestras finanzas, pues necesitamos una aplicación que nos permita siempre ir más rápido, ¿cierto? Con Conexión Bancaribe Digital, accedes con tu huella o reconocimiento facial y puedes hacer pagos móviles con QR, comprar y vender divisas, recargar tu celular, pagar servicios, hacer transferencias inmediatas y muchísimo más. Lo mejor de todo es que lo haces en segundos y con total seguridad. Compruébalo hoy mismo, descargando Conexión Bancaribe Digital en tu tienda para iOS o Android. Con Bancaribe, hazlo fácil, hazlo digital. Y confianza es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre cuenta con la experiencia de 80 años de trayectoria, protegiendo a los venezolanos con responsabilidad, eficiencia, transparencia y solidez en los momentos cuando más lo necesitas. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.be. En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y cierra hablándoles de Gama. Llegó lo que estabas esperando. Cachea en Gama. Utiliza tu línea cotidiana y paga después en una sola cuota y sin intereses. Descarga la aplicación, arma tu carrito, escanea el código QR ya en la caja y listo. Eso es todo. Paga tu cuota en 14 días, en dos semanas. Así que, ¿qué esperas? Cachealo en Gama y recuerda siempre, es Gama. Sin ti, no hay nosotros. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinsky. SACRELA ENCEZANTES de pie. SACRELA ENCEZANTES de pie. Gracias. 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 les digo que América en fútbol suena tango, Europa en fútbol suena a paso doble. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad. Y lloran cuando tienen que marciar, por eso se oye este refrán, que viva España. Ole, ole, ole. España campeona de la Euro 2024 venciendo a Inglaterra. Partidazo. Dos goles por uno. La selección española, como tiene France 24, consiguió consagrarse como la campeona indiscutible de la décimo séptima edición de la Eurocopa, después de que un gol sorpresivo de Miquel hoy arzaba el día a la ventaja en los últimos minutos en los dirigidos por Luis de la Fuente, por encima de una Inglaterra que no mostró suficientes argumentos para impedir la coronación de España. La Furia Roja consigue su cuarto título europeo. Luis de la Fuente, esto lo tiene Efe, seleccionador de España, expresó este domingo tras proclamarse campeón de la Eurocopa 2024, que él quiere seguir al frente del equipo y cree que la Real Federación Española de Fútbol también desea su continuidad. Por su parte, Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, resumió este domingo la derrota contra España en que su equipo ha perdido contra el mejor equipo, así lo dijo, que ha sido superior en toda la competición y también en la final de la Eurocopa. En Berlín, en la que consideró que su conjunto ha pagado una factura física, pero remarcó el orgullo de sus jugadores. También sobre esta final y sobre la Euro, tenemos la opinión en este caso de Giancarlo Filiulo. Final vibrante de la Eurocopa, sobre todo en los segundos 45 minutos, donde España justificó por qué llegaba como favorita indísta a la fase final del frente a Inglaterra, que tiene por segunda vez de forma consecutiva una final europea y sigue quedándose sin títulos del viejo continente, también del mundial de 1966. Y de la fuente, desde su llegada a España, criticado quizás, según entendía la prensa, por su falta de currículum, en menos de dos años lo ha entregado a la Folia Roja, no solo una Nation League, sino también su cuarta Eurocopa. De la mano de Nico Williams y Lavin y Amal, pues se fueron fundamentales en la juventud del seleccionado español para alzar su cuarta Eurocopa y ubicarse en la parte más alta de los campeones europeos, es el máximo monarca del torneo continental. Y no solo eso, sino que en el siglo XXI España ha logrado obtener tres Eurocopas, una Copa del Mundo y una Liga de Naciones, convirtiéndose en la potencia europea a nivel de tropeos. Giancarlo, ya sabes que para Jessica tus audios son muy largos, por eso Jessica te ponen uno y medio, a veces te ponen dos, lo corrigió al final, ya sabes, para ella tus audios son muy largos, yo contento con tu análisis. Ojo, no dejo pasar este paso doble sin antes mencionar que también en el tenis, bueno, ha sonado el tango el fin de semana, el español Carlos Alcaraz se llevó una nueva corona en el abierto de Wimbledon al vencer en la final al checo Nova Djokovic, el tenista destacó el esfuerzo de su rival en la cancha. a Jokovic y a su equipo sé que han sido semanas difíciles, han hecho un trabajo increíble y después del Roland Garros tuviste esa cirugía y es increíble que haya llegado a la final en tan poco tiempo de recuperación y con un físico tremendo. su esposo en la final de la Euro, en fin, un fin de semana intensamente deportivo, son las 7.05 de la mañana, vamos a ir a la pausa, al regreso estaremos conversando con Guillermo Tel Aveledo sobre el análisis del acontecer nacional, pero luego hablaremos sobre lo que ocurrió el fin de semana con Donald Trump con dos invitados en nuestro espacio. 7.05, pausa y volvemos.